Bienvenidos a Objetivo Cine. Esta semana quiero agradecer a todos nuestros seguidores por apoyarnos y seguirnos semana tras semana, sobre todo a los de Twitter, que ya superamos los 300. Y ahora vamos a hablar de los estrenos que parece ser que esta semana va de remakes. En primer lugar, tenemos uno que es un clásico del cine de terror de los años 80, Noche de Miedo. Hola, señora Bruste. Hola, chicas. Noche de Miedo supone un nuevo remake de una película de los años 80, en la que parece ser una fuente inagotable de historias susceptibles de ser reescritas. El encargado de realizar esta nueva versión del clásico de 1985, dirigido por Tom Holland, es Craig Gillespie. Es un vampiro. Le es demasiado crepúsculo. Charlie Brester es el protagonista de la película, que se encuentra en su último año de instituto. Vive con su madre y su novia es la chica más popular del centro. Todo parece ir sobre ruedas para él, hasta que aparece Jerry, su nuevo vecino, que resulta ser un vampiro, causante de las extrañas muertes que se suceden en su barrio. Ya que nadie cree a Charlie, este tendrá que enfrentarse por sí solo a esta amenaza. Comedia de terror, esta vez en 3D, en la que Colin Farrell interpreta a Jerry. Una parodia sobre el mundo de los vampiros, reflejado tantas veces en el cine. La crítica está dividida, pero lo que es seguro es que será fiel al film original. Lo cual no sabemos si es un acierto o un error en una película que se realiza 25 años más tarde que su predecesora. No puede entrar si no le han invitado. No necesito invitación si no hay casa. Y ahora vamos a hablar de otro remake. En este caso es una película israelí, La Deuda, protagonizada en la versión americana por la oscarizada Helen Mirren. La Deuda es un remake de una película israelí de 2007 con el mismo título, dirigida por Asaf Versteyn. La dirección de la versión americana ha sido asumida por John Madden y en la reescritura del guión ha trabajado Matthew Baum. En 1965, tres jóvenes agentes del Servicio de Inteligencia de Israel tienen la misión de capturar a un cirujano alemán, criminal de guerra nazi, que había realizado cientos de experimentos con humanos durante la guerra. La misión termina con la muerte del cirujano en las calles de Berlín Este, pero 30 años después, un hombre afirma que el médico ha vuelto a aparecer. Presenciamos los acontecimientos del film desde la visión de Rachel Singer, interpretada por Helen Mirren, que tendrá que hacer frente a sus recuerdos y saldar la deuda que tiene pendiente. Sam Worthington y Tom Wilkinson son otras caras conocidas que veremos en la película. Este thriller político intentará repetir el éxito cosechado por la película original, aprovechando las estrellas de Hollywood que han participado en el proyecto. Por último, vamos a hablar de una película francesa que nos llega con tres años de retraso respecto a su estreno en el país vecino. De este objetivo cine no entendemos por qué algunas películas llegan a nuestras salas con tanto retraso respecto al estreno en el país original, puesto que esta decisión fomenta la piratería y perjudica en sí a la película. Os dejo con Estela. Los discos no son de ningún apoyo. No saben ni qué clase clase. ¿Saben cómo se hacen los niños? ¿Saben todo su su suelo? No sé. No sé. ¿Saben cómo se hacen los niños? No sé. Y ahora en nuestra sección de críticas vamos a hablar de una película de culto Que además es una de las más conocidas de la historia del cine Os dejo con el gran Lebowski de los hermanos Coen Un tipo llamado Jeff Lebowski Al menos ese fue el nombre que le dieron sus amorosos padres Pero nunca supo muy bien qué hacer con él Este Lebowski se hacía llamar el Nota Nos encontramos ante una de las mejores películas de los hermanos Coen Aunque esta distinción no fuera respaldada por su recaudación en taquilla Durante el estreno en 1998 Este hecho no ha influido en que se haya convertido en una de las películas con más seguidores en la historia del cine El principal atractivo reside en el propio protagonista de la cinta El Nota, interpretado por Jeff Bridges Este personaje no acoge el papel de protagonista al uso Sino que se podría decir que es el antiprotagonista por excelencia El Nota no tiene ninguna meta en la vida Ni ninguna intención En ningún momento toma una decisión sobre qué camino seguir Tan solo es una persona que se deja llevar por lo que le rodea Aunque sea disparatado y surrealista ¡Walter! ¡Se meó en mi alfombra! Sin embargo, Jeff Bridges no está solo Ya que tiene a su inseparable equipo de bolera Formado por Walter, un excepcional John Goodman Y Donnie, Steve Buscemi Aunque el testimonio de este último se quede en un segundo plano detrás de la agresiva impulsividad de Walter Esto es lo que pasa cuando das por culo a un desconocido La historia parte de una confusión por el apellido Lebowski y un secuestro A partir de este momento, El Nota se sumerge en una serie de situaciones que le buscan Y no le dejan descansar durante toda la película El argumento es un eterno cinta que cruza la comedia con la mediocridad Lo hilarante y la aceptación de un sueño americano imposible En el terreno visual destaca el baile al son de los Gypsy Kings de Jesús Quintana Y en especial, el sueño psicotrópico de El Nota En el que crea una especie de resumen de todas las metas en la vida del protagonista Mientras que lo mezcla con referencias históricas como la figura de Saddam Hussein Y su pasión por el mundo de los bolos En conclusión, El Gran Lebowski es una película que invita a disfrutar Reír y leer entre líneas a través de escenas claras, desnudas, pero cargadas de emotividad Ya estamos en la recta final del programa de hoy de Objetivo Cine Tan solo me queda recordaros que estamos durante toda la semana a través de las redes sociales Facebook, Twenty, Twitter y en nuestro blog objetivocine.blogspot.com Sin más os dejo y la semana que viene nos vemos con un programa cargado de estrenos Hasta luego y sean felices ¡Suscríbete al canal! Gracias.